Sé que tú estás dándolo todo. Estás educándote, tomando cursos, leyendo libros, oyendo podcasts, haciendo lo que tienes que hacer. Y estoy segura también que probablemente estás abrumada o abrumado de tanta información que recibes y no sabes ni en qué orden ponerla, ni cómo determinar a qué prestarle atención. Hoy por aquí te voy a contar cinco secretos que necesitas tener presentes en tus prioridades si quieres llevar al éxito tu emprendimiento. Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 588. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a jueves 19 de noviembre del 2020, se le conoce por ahí como el día de la raza aquí en Puerto Rico, se conmemora el descubrimiento entre comillas de esta tierra, se descubrió por los españoles porque esta tierra ya era conocida y habitada por sus habitantes originales, los caínos. Y bien, vamos hoy a hablar de esos secretos que van a llevar tu negocio al éxito o mejor dicho, más allá de que tu negocio sea exitoso, que tú seas una persona exitosa, porque el éxito no está ligado necesariamente al resultado de un negocio, es una distinción tuya que tú cultivas, das por sentado o la obvias. Si tú eres una persona exitosa, no matter what, los proyectos que emprendas se llamen negocios, se llamen proyectos de vida, se llamen mudanzas, se llamen jornadas personales de perder peso, de mejoramiento personal, lo que tú elijas emprender va a ser exitoso, no porque ese proceso es exitoso, sino porque tú eres una persona exitosa, ¿ok? Como este podcast trata de emprendimiento y especialmente de personas, de cómo apoyar a personas como tú a iniciar y a crecer esas ideas de negocio, sobre todo si estás en un empleo y sueñas moverte a dueña de negocio, ¿verdad? O a dueño de negocio, te voy a contar cinco elementos clave, que yo le llamo los cinco secretos que necesitas conocer y esto es un episodio para tomar nota, así que si quieres poner pausa un momento, busca tu lápiz y papel, regresa y apunta lo que te voy a decir, ¿ok? Bueno, lo primero, primero, número uno, que tengas una idea real y que esa idea sea una buena idea. Tú puedes tener excelentes métodos de implementación, puedes tener excelentes mentores, puedes tener excelentes estrategias, pero si tu idea de negocio, quien único la compraría eres tú y un par de personas de tu familia, tú vas a emprender en el negocio equivocado. Y con esto lo que te quiero decir es que la pasión no es suficiente. Cuando yo escucho por ahí muchos motivadores, aparentemente mentores, o no sé cómo clasificarlos, hablando de que elijas una pasión y te dediques a ello y no trabajes más en tu vida, a mí se me retuerce algo por dentro porque yo sé que eso no es verdad. Eso se oye bonito, eso sí, se oye bonito, pero no es real. Y de hecho, Confucio dijo una frase similar que es, busca algo que te apasione, dedícate a ello y no tendrás un solo día de trabajo. Y yo entiendo lo que Confucio quiso decir con eso, sin embargo, eso no está reñido con lo que te estoy diciendo. Sí, es bueno que tú te dediques a algo que te apasione porque aunque te canses, va a ser un cansancio feliz. Aunque te agotes, va a ser un agotamiento feliz. Te vas a cansar igual, te vas a tener que trasnochar igual, te vas a tener que esforzar extra igual, pero no es lo mismo esforzarte extra en algo que te divierte, que te gusta, que la pasas bien, que esforzarte en algo que te pesa hacer, ¿verdad? Ahora, la pasión no es suficiente. Necesitas encontrar una idea que calibre, que combine tu pasión con tus talentos. De nada vale que seas una apasionada del baile como yo, sin talento para bailar y que te quieras dedicar al baile en tu vida. A lo mejor sí, puedes contratar excelentes bailarines y que trabajen como maestros en una academia que tú quieras fundar. No sé cómo manifestarías una pasión como esa, pero qué frustrante emprender en algo que no entiendes, para lo cual no eres buena o no eres bueno y que te empeñes. Tú sabes el esfuerzo que te va a tomar llegar a un nivel de calidad para poder entregar un servicio X o Y, sea educación, sea entretenimiento, sea lo que sea que quieras enseñar tu producto o tu servicio. Estoy poniendo el ejemplo del baile, pero esto aplica a cualquier cosa. Si no eres buena en los números, ¿qué haces emprendiendo en un negocio de contabilidad o en un negocio financiero? ¿Qué haces enseñando cosas que no sabes que las aprendiste porque no había más nada, pero no te apasionan ni eres talentosa en eso? El talento solo tampoco es suficiente. Si eres buena en algo que no te apasiona, te auguro un negocio que te va a generar mucho estrés y mucha frustración. Las que me conocen y han sido mis estudiantes saben que yo hablo mucho de esto en mis historias. Cuento que, por ejemplo, a mí se me da fácil coordinar eventos. A mí, yo soy la coordinadora oficial de bodas en la familia, de fiestas de cumpleaños en la familia, de Thanksgiving, de Navidad, de todo lo que a la familia se le ocurra. Cumpleaños de muñeca, Marisa. Y esto me pasa con mi clase graduanda. Todos los encuentros de mi clase, el organizador oficial he sido yo, todos los encuentros familiares, todos los encuentros de la madre de los tomates, que si la despedida de soltera de la amiga que se casa, que si el viaje de familia, de yo no sé qué, siempre va a donde me va a pedirme ayuda. Y tú sabes que es lo más que me revuelca las entrañas cuando me dicen, Marisa, tú eres tan y tan buena en esto, que tú deberías poner un negocio de coordinación de eventos. Eso es lo que dice la gente, lo que la gente opina. Lo que la gente no sabe es que yo seré muy buena coordinando, pero yo detesto coordinar. Yo lo hago porque no hay más nadie que lo haga en el momento y es para efectos de mi familia. Yo estoy dispuesta a echarme la coordinación del cumpleaños de mi hija para ver esa carita feliz, pero te apuesto que pagaría porque alguien lo hiciera por mí. Y de hecho, este año tenía otros planes para su cumpleaños número 4. Hablé con varios coordinadores como parte del proceso de hacerle algo bien lindo y el coronavirus se metió en el medio y bueno, a mí me pareció perfecto porque yo no soy muy de estar embelequeando con estas cosas, pero el hecho de que pues estaba dispuesta a pagarle a alguien que se ocupara de eso porque no es mi fuerte, me estresa, no me gusta y me he sacrificado en algunas excepciones, pero que seas buena, que yo sea buena, no significa que me va a ir bien emprendiendo en eso. Me tiene que apasionar. La pasión es lo que te alegra, lo que te divierte, lo que haces sin esfuerzo, lo que estarías dispuesta a pagar por hacer. El talento es aquello para lo que eres buena naturalmente o bueno, aquello para lo que le llevas ventaja a otras personas. Busca un punto que combine ambos aspectos porque vas a trabajar duro los primeros dos, tres años de tu negocio. Elige una idea que amarre tus talentos con tus pasiones, pero que además resuelva un problema real allá afuera. Los negocios son todos soluciones a problemas. Si tu negocio te satisface a ti, te entretiene a ti, pero no ayuda a nadie, no le mejora la vida a nadie, no satisface un problema que las personas tienen que necesitan resolver, te auguro un negocio que vas a estar ahí meses, vas a estar ahí probablemente hasta más de un año y eventualmente te vas a frustrar porque no van a venir clientes. El negocio no se trata de lo que te gusta a ti, se trata de lo que la gente necesita. El arte de escoger una buena idea amarra en su interior la habilidad de empatar las necesidades del mundo con tus talentos y tus pasiones. Y ese es un tema que yo hablo muchísimo. Si tú quieres hacer un ejercicio para encontrar esos talentos, esas pasiones, te invito a que escuchen los episodios 8, 9 y 10 de este podcast. Te lo voy a dejar en las notas aquí en el episodio para que escuchen ese episodio. Tiene un par de añitos, pero es una trilogía, son tres episodios juntitos con unos ejercicios que te ayudan a identificar tus talentos, tus pasiones y tu propósito de vida. Emprende desde ahí, emprende con un propósito de vida y que el dinero sea una consecuencia, un resultado de haber elegido la idea correcta. Segundo secreto, pasa a la acción y me inmediatamente y convierte la acción en un hábito de hecho. Está bien tener una idea, está bien desarrollarla, está bien elaborarla, tienes que hacerlo, pero no te puedes quedar ahí. Esto de seguir decorando la idea, de seguir buscando ahora cómo se va a ver y qué colores y qué paleta y qué esto y el logo y la madre de los tomates. Cuidado con entretenerte en las cosas que no te van a atraer clientes. Los clientes te van a contratar no por el logo que tú tengas, no por los colores que tú tengas. Todo eso le va a añadir a tu negocio, pero no es lo que va a convertir la idea en un negocio. El negocio no se implementa con logos. El negocio ni siquiera se implementa con registro de comerciante ni con certificado de corporación. El negocio se implementa cuando atraes clientes y consolidas interesados y los conviertes en clientes. Cuando tú tienes una actividad económica que registrar, tú vas y sacas un certificado de registro de comerciante con tu seguro social o creas una corporación o creas una entidad legal que represente esa actividad, pero mientras tú no tienes ni clientes ni potenciales clientes ni actividad económica, tú no tienes nada que registrar. Conozco muchos casos que me apelan porque son personas bien talentosas que están inmersamente, inmersas, o sea, inmersos en el proceso de el papel, el permiso, después el logo, luego la web. Llevan años trabajando en una web espectacular que nadie ha visto y no le han dedicado ni un segundo a las redes sociales a crear contenido de valor para atraer tráfico. No le han dedicado ni un segundo a empezar a regalar valor para que potenciales clientes lo sigan. Y tienen los papeles que eso está bello para un proyecto de la universidad y juran que tienen un negocio. Lo tienen en papeles, pero sin clientes no hay negocio, mi gente. Así que necesito que dejes de estarte distrayendo con las cosas que no son el negocio y te pongas a pasar a la acción con aquellas actividades que te van a generar tus primeros clientes, ¿ok? Secreto número 3. Rodéate de las personas correctas. Y esto puede ser la diferencia entre el fracaso, la mediocridad o el éxito, ¿ok? ¿Quiénes son las personas correctas? Aquellas que te inspiran a seguirte moviendo. Marisa, yo no tengo a nadie así en mi vida, pues tienes que buscarlo. ¿Cómo buscas a alguien así en tu vida? No sé, busca libros, escucha podcasts, ve a seminarios web, a webinars, ve a eventos donde hagan networking con otras personas. Yo misma he comprado cursos solamente por la oportunidad de conocer personas en distintos países que están haciendo lo mismo que yo. Aunque lo que enseñé en ese curso ya yo lo sé y ya yo lo he hecho 80 veces. Entro por la oportunidad de hacer comunidad con otras personas porque yo soy una creyente de esto. Yo amo rodearme de personas si es posible que me superen. Si yo me gano 100 mil dólares al año, yo quiero rodearme de los que se ganan un millón. Si me gano un millón al año, yo quiero rodearme de los que están haciendo 5 millones. Si yo estoy ya en 5 millones, yo quiero rodearme de los que están en 15 millones, en 30 millones, en 100 millones. Si yo estoy empezando un negocio, yo quiero rodearme con alguien que tenga tres negocios. Si yo estoy rompiendo un issue con relación a los precios míos, pues yo quiero juntarme con gente que sus productos son más caros que los míos. ¿Por qué? Porque voy a aprender, porque voy a normalizar las conversaciones que hoy son incómodas. Si hoy se me hace difícil hablar de 500 mil dólares, yo necesito juntarme con gente para quien 500 mil dólares son poca cosa porque esas conversaciones de 500 mil dólares para arriba me van a ayudar a hacerme sentir más grande, me van a ayudar a sentirme inspirada y me van a ayudar a decidir qué voy a hacer con lo que tengo hoy. Ahora, si tú eres la top de tu corillo, si tú eres la más que gana, la mejor que está, la mejor que come, la mejor relación que tiene, la mejor tú eres la más caracachimba en todo en tu vida y tú eres la top de tus amigas, estás en el corillo equivocado. Marisa, ¿entonces qué hago? ¿Dejo de amar a mis amigas y de compartir con ellas y mi familia? No, 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 no. Eso no es lo que te estoy diciendo. Estoy diciendo que añadas personas que te enriquezcan mental y emocionalmente en este proceso de emprender. Añade personas, no tienes que sacar personas a menos que tengas personas en tu vida que te están restando energía, ¿verdad? Si tú tienes una persona en tu vida que lo único que hace es decirte lo mal que te va a ir con tu negocio, decirte que te quite, decirte que esto no es un buen momento, no la tienes que dejar de amar, pero deja de frecuentarla, deja de tener conversaciones a todas horas del día. Evita entonces estar coincidiendo en cada caso y en cada cosa, porque son más los puntos de diferencia que vas a tener con esta persona que los puntos donde van a estar de acuerdo. Y tú no tienes energía para desperdiciar tratando de convencer a nadie de tu idea de negocio. Tú no tienes que convencer ni a tu pareja, ni a tu mamá, ni a tu mejor amiga. Mira, hay amigas, a mí me pasa. Hay amigas que fueron las mejores amigas en una etapa de la vida y escogieron otro camino distinto al mío. Eso no me hace mejor ni las hace mejor a ellas. Pero ahora mismo nos juntamos a almorzar y no tenemos ni de qué hablar. Vamos a chismear de cosas de la familia, de los hermanos, de los novios, de las parejas, pero no hay tema de conversación en este presente. Y me apena porque las amo mucho, pero a veces me invitan a encuentros que yo ni voy porque yo no quiero hablar que si del pelo, los esmaltes, esto. Si no es divertido, no aporta, ni yo tengo nada que aportar, me aburro. Y para eso no tengo tiempo. Para estar aburrida, no tengo tiempo. Así que rodéate de las personas correctas. Secreto número cuatro, aprende a decir que no. ¡Ay mamá! Este es uno de los más difíciles. Tú sabes que a Steve Jobs le preguntaron en una ocasión que a qué le adjudicaba su éxito, a cuál destreza adjudicaba el éxito. Si no lo sabes, Steve Jobs fue el fundador de Apple, la empresa que fabrica los iPhones, las Mac, todo este imperio de Apple. Él fue el creador, el fundador y la destreza a la que él le adjudica su éxito era a la destreza de decir que no. Un no a tiempo puede ser la gran diferencia en que tú te puedas enfocar en lo que te tienes que enfocar o te sigas distrayendo y no acabes nunca. Un no a tiempo puede ayudarte a afincarte dentro de las personas adecuadas o alejarte de las que no son adecuadas. Un no a tiempo te puede alejar de un proyecto que te iba a distraer de tus objetivos. Un no a tiempo te puede evitar errores. A veces nos cuesta trabajo decir que no porque asociamos decir que no con ser malagradecidos, con una falta de respeto. Tú puedes ser, tú puedes decir que no y ser agradecida. Tú puedes decir que no. A mí cada rato me invitan que si a la conferencia tal, que si hablar a tal sitio y yo con mucho amor y respeto les digo mira me honra tu invitación. En estos momentos estoy concentrada en otros proyectos. Este tema sinceramente no es un tema en el que yo me siento cómoda hablando, pero te voy a referir a alguien o en otra ocasión que hables de cualquier otro de estos temas. Puedes contar conmigo o sencillamente no doy explicaciones. Mira, gracias por la invitación. He evaluado la oferta o lo que me estás pidiendo y en estos momentos no estoy disponible. En un futuro quizás. Sencillo, no hay que dar explicaciones, pero practica decir que no. Y ¿sabes qué? Te voy a lanzar un reto. Quiero que te pongas el reto de 30 días de decirle que no a algo. No, no por fastidiar, sino que te sientas cómoda con la palabra no. Fíjate que los niños pequeños no tienen issues con el no. Yo observo a mi hija de 4 años. Elena, lávate los dientes. No. Cámbiate la ropa. No. Vamos a comer. No. Recoge los juguetes. No. Todo es no. Y se le hace tan fácil. ¿Qué pasó? ¿Por qué le cogimos tanto miedo? Ay, no. Probablemente nos regañaron, nos castigaron, pagamos precios en casa por atrevernos a decir que no queríamos hacer algo, pero esa niña o ese niño ya creció. Tú no tienes 3 años, tú no tienes 5 años, tú no tienes 7 años. Tienes la edad que tienes hoy, ¿verdad? Bastante grandecita que estás. Entonces, practica decir no como si tuvieras 3. 3. Practica decir no como si tuvieras 4. ¿Que te invitaron a esto? No. ¿Que te invitaron al otro? No. ¿Que te dijeron para qué? No. No solo por decir que no. Estás practicando. Y si alguien te pregunta, oye, me has dicho que no, 3 veces corrida, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Estoy entrenando mi cerebro. Me estoy preparando para el éxito. Se van a quedar con cara de ¿qué le pasó a esta? ¿Qué le pasó a este? Pero créeme, decir que no es un gran secreto para el éxito. Y con esto cierro el secreto número 5. Tu consistencia y tu compromiso. Yo sé que a veces dan ganas de mandar todo a la porra. Yo sé que te cansas de seguir creando, de seguir regalando valor, de seguir aportando, de seguir intentándolo y ver que no llegan los clientes o ver que eso que creías tener a la mano está en el mismo sitio o está cada vez más lejos. La famosa carrera de la zanahoria de la que habla Kiyosaki. Tú sigas corriendo ahí en la rueda y te parece que te acercas a la zanahoria, pero ni te acercas ni te alejas. Sigues en el mismo sitio. Es de bravos y de bravas mantener la consistencia, pero la consistencia sola no es suficiente. Es la consistencia con nivel de compromiso 5. Nivel de compromiso 5 es ese nivel de compromiso que lo vas a hacer no importa qué. Hay distintos niveles de compromiso, ¿verdad? Está el nivel de bueno, deja ver si lo hago. Ese no sirve para los emprendedores. Está el nivel de compromiso de lo voy a hacer a ver qué pasa. Ese es el segundo nivel de compromiso, pues tampoco es para emprendedores porque tú no haces esto a ver qué pasa. Esta decisión de emprender con un negocio. Es una decisión para el resto de tu vida y te la tienes que creer como si tu vida dependiera de esto. El nivel 3 de compromiso. Voy a hacer esto y voy a estar anotando los datos para tomar una decisión más adelante. Ese es un nivel de compromiso como con miedo, ¿verdad? Con inseguridad. Tú te quieres lanzar, pero estás estudiando fríamente todos los datos para ver si sigues en este camino. El nivel de compromiso 4 es ese donde tú dices, dale, lo voy a hacer, dale para adelante, pero a la primera que hay una dificultad, una deficiencia en algo, te quitas. Y el nivel 5, que es en el que yo quiero que tú operes, es lo voy a hacer no importa qué. No tengo el dinero, no importa, voy a buscarlo. No tengo el tiempo, pues no sé, voy a sacarlo. No sé por dónde empezar, pues le preguntaré a alguien, lo voy a hacer, no importa qué. Tú necesitas asumir un nivel 5 de compromiso en tu emprendimiento y atar ese compromiso a la consistencia. Si es crear contenido todos los días y compartirlo, es crear contenido y compartirlo todos los días. Si es enviar ese correo electrónico todas las semanas, todos los viernes, vamos a enviar ese correo electrónico todos los viernes. Si es terminar lo que empieza, tomaste ese curso, no estás tomando las clases, no estás haciendo las tareas, vamos a ser consistentes, vamos a terminar lo que iniciamos, lo vamos a completar, ¿ok? Y esos son mis 5 secretos. Voy a repasarlos rapidito. Una idea real y buena, el número 1. Número 2, pasar a la acción y convertir eso en un hábito. Número 3, rodearte de las personas correctas. Número 4, saber decir que no y practicar, decir que no, hasta por 30 días corridos. Y 5, consistencia a nivel 5 y compromiso. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero que este contenido sea de valor para ti. Si así lo es, déjamelo saber con una reseña en Apple Podcast. Apple Podcast es la aplicación de los iPhones y de las iPads. Puedes buscar en las notas del episodio, hay un enlace que te lleva directo a Apple Podcast. Déjame ahí tu reseña escrita y una valoración de 5 estrellas para que otras personas también descubran este podcast y este programa siga al aire todos los días. Si ya me dejaste tu reseña, sácalo un screenshot a la portada de este episodio de tu celular y súbelo a tus historias tagliándome como Aroba Renuncia Feliz. Te deseo un jueves maravilloso, un jueves feliz. Si estás conmigo tomando clases de podcast, de cómo hacer tu podcast en el Masterclass Crea tu Podcast, hoy tenemos la clase número 4, donde te voy a enseñar cómo publicar y distribuir tu contenido de audio en las principales plataformas como Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher. Si te matriculaste y no has entrado, tienes la oportunidad de entrar, verifica tu correo electrónico. Si no sabes de lo que te estoy hablando, pues te la perdiste porque ya mañana terminamos este proceso. Escucha los episodios anteriores, ahí están los enlaces donde te incluyo la información de este programa que es libre de costo. Y bueno, con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.